¿Qué tal amigos amantes del deporte? Como una manera de hacer justicia al no ser considerado en la lista de MVP o como forma de consuelo el cubano americano J.D. Martínez se convirtió en el primer perotelo en la historia de grandes ligas en ganar dos bates de plata en dos posiciones distintas pero no es finalista para el MVP. Hay algo aquí que no me cuadra, pero bueno, entremos en materia deportiva. El cubano fueron reconocidos el jueves con el bate de plata por la Liga Nacional como tercera base Nolan Arenado de los Rockies de Colorado y por la Liga Americana como primera base José El Pito Abreu de los White Sox y J.D. Martínez de los Red Sox quien lo ganó tanto por jardinero como por bateador designado. J.D. se convirtió así en el primer jugador de grandes ligas en ganar dos bates de plata en dos posiciones distintas. El galardón reconoce a los mejores bateadores en cada posición en ambas ligas. El boxeador cubano Yuriorkis Gamboa estará en acción este sábado en la ciudad de Miami. El ciclón de Guantánamo, como es conocido, se medirá en una pelea de 10 asaltos ante el mexicano Miguel Beltrán. Gamboa, de 36 años, quien no pelea desde noviembre del año pasado, tendrá su primer combate en la ciudad de Miami, donde reside. En fútbol en el continente americano este sábado, el superclásico argentino entre Boca y River. En la bombonera de Buenos Aires, en el juego de ida, en la final de la Copa Libertadores de América, la equivalente a la Champions League de Europa, Boca-River, River-Boca, histórico como un Inglaterra-Escocia, un Lakers-Celtics o un Barcelona-Real Madrid, todos envueltos en uno a nivel de pasión. Algunos le llaman el partido del siglo o la final de todas las finales del fútbol. Por otra parte, en la Liga Española, el domingo, Barça, líder de España con 24 puntos, se enfrenta al Real Betis, se estima el regreso de Messi para este partido, mientras que el Real Madrid, ubicados en la sexta posición con 17 puntos, se medirá al Celta de Vigo. En la NBA, en el partido más importante de anoche, paliza a los actuales campeones de la Liga por parte del equipo del cubano-americano Brook López. Los Bucks de Milwaukee derrotaron a los guerreros de Golden State por 134 a 111 en su propio feudo. El griego Giannis Antetokounmpo aportó para los Bucks 24 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, mientras que Brook López, de padre cubano, acabó con 2 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón. El mejor jugador de Golden State, Stephen Curry, salió en el tercer periodo con una lesión en su pierna izquierda. Aunque esta es la primera derrota en casa para los campeones de la NBA, tienen el segundo mejor récord de la Liga con 10 y 2, solo detrás de Toronto que tiene 11 y 1. Milwaukee y Denver son terceros con una foja de 9 y 2. Y por último, para cerrar el fin de semana con una nota bonita, la estrella del Miami Heat, Dwayne Wade, y su esposa, la actriz, Gabrielle Union, anunciaron el jueves que dieron la bienvenida a un nuevo bebé al mundo. La niña nació a través de un sustituto el miércoles y es el primer hijo que la pareja ha tenido juntos. Wade ya tiene tres hijos y la pareja también está criando a uno de sus sobrinos. Wade anunció el nacimiento a través de las redes sociales y la llamó Nuestra Bebé Milagrosa. La pareja no dio a conocer el nombre de la bebé, pero se dijeron que el miércoles iba a quedar grabado en sus corazones con el más hermoso de todos los días. Tommy, bueno, estas fueron las palabras de Dwayne Wade, ¿no? Y no es para más. Tú sabes que cuando se tiene que luchar de alguna manera o se tiene que buscar un hijo de alguna manera como ellos lo buscaron, es una gran hazaña que se pueda lograr con la ciencia tan avanzada como está actualmente. Pero yo creo que hay que destacar varias cosas. Uno, que Dwayne Wade y Gabrielle Union, una actriz muy, pero muy conocida en películas de Hollywood, de la pantalla grande y ahora también en la pantalla chica. Creo que tiene un programa en HBO. Son parte de la realeza de la NBA y de la realeza de Miami. Y enseña que no hay discriminación referente a eso, que hay personas que siempre luchan por tener sus niños. Dueña es hijo de dos varones, tres varones. Son tres varones y estaba buscando la niña y gracias a Dios lo pudieron realizar. Y eso significa que no importa si tienes dinero o no tienes dinero, siempre hay personas que quieren tener sus hijos y obviamente hacen esos intentos y estas hazañas y finalmente lo pudieron hacer con esta señora que los ayudó en este momento. Y hay que felicitarlos. Claro que sí. Si me permites, porque quería resaltar algo, obviamente para las personas que nos ven en televisión. Esta imagen, como tú puedes ver, este es un hombre que tiene dinero, pero es una foto muy humana y muy simple, muy orgánica, porque ella está sin maquillaje. Él decidió abrirle la puerta a todos los seguidores a través de Twitter, a través de las redes sociales. Él decidió compartir esta foto bonita, dejando a sus fanáticos, a sus seguidores, de que disfruten de esta parte familiar. Ya se habla en la realeza de la NBA quién va a ser el padrino y quién va a ser el tío. Bueno, está Udannis Haslund. Udannis Haslund es el padrino, el tío obviamente, el LeBron James, el mejor amigo del... Y tuvo un gran apoyo por parte de todo el equipo que le dieron el mejor de los mensajes para esta nueva criatura. Así es. Victor, feliz viernes. Cómo no, igual para ti y para los evidentes.